Iniciamos el año prácticamente con el asesinato de una mujer por día. Bolívar lamentó los casos de dos menores de edad que forman parte de la lista de los 11 femicidios. Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de Anubis Contreras de 10 años, que no pudo ni siquiera culminar su escuela, que no pudo ni siquiera culminar su bachillerato, o sea, que no pudo tener un proyecto de vida porque fue asesinada. Entonces hoy la impunidad nos está trayendo más muertes. La asambleísta señaló que la mujer venezolana se encuentra hoy en total vulnerabilidad. ¿Qué se espera hoy cuando una mujer no tiene ni siquiera para poder alimentar a sus hijos, para poder alimentarse, para poder cubrir sus necesidades básicas, para poder tener mecanismos de planificación familiar? Hoy la vulneración a los derechos hace que las mujeres tengan una situación aún más compleja, aún más, digamos, expuesta a situaciones de violencia y peor aún, a que sea agredida por solo hecho de ser mujer. La parlamentaria recordó que ante la ausencia de institucionalidad en el país, es importante denunciar la violencia de género en Venezuela.